Muy buenas tardes a todas y a todos, muy buenas tardes con quienes comparto la mesa y tengo el gran honor de estarlo compartiendo este día. Quizá antes de hacer la presentación deba reconocer el importante trabajo y sumar al ICETE a ese reconocimiento sobre el valioso y responsable trabajo tanto de nuestra Fiscal General como del Comisionado de LASA. Ambos han demostrado que Guatemala sí puede ser diferente y aprovecho también agradecer al rector por el liderazgo que está tomando nuestra Casa de Estudios, es el liderazgo que tiene que tomar la Academia Pública en la realidad actual y siempre. El documento que nosotros hemos realizado del ICETE en conjunto con Oxfam tenía como principal interés poner algunos datos sobre la mesa y comenzar a plantear una propuesta frente a esta realidad. Nosotros creemos que hay que estar en la protesta, hemos estado como ciudadanos todos los sábados, el jueves, pero también hay que estar en la propuesta y es una dialéctica que finalmente puede dar los resultados que todos tienen. Este documento intenta entonces hacer una revisión a lo que es la corrupción para después ir dando esos datos. Yo creo que veían algunos de los principales datos en los minutos anteriores y cerrar con una propuesta muy concreta para un debate inicial en la sociedad guatemalteca. La presentación tiene cinco elementos. Yo voy a intentar caminar lo más rápido posible por esa presentación e invitarlos a que lean el documento, hay una copia para cada uno de ustedes. En el caso de la corrupción en el mundo, la siguiente. La corrupción en el mundo. En primer lugar, aunque no hay una única definición sobre esto, nosotros creemos que la definición que hemos adaptado, adoptado en el documento da mucha solidez a lo que queremos explicar. La corrupción implica el desvío en el uso o ejercicio del poder conferido con el propósito de lograr un beneficio personal. Y hay que reconocer que en muchas ocasiones se asocia la corrupción únicamente a la administración pública y a los funcionarios. Sin embargo, los documentos que hemos revisado y las investigaciones que hemos encontrado nos dicen que en el 100% de casos que se han logrado dilucidar sobre corrupción, en el 80% de los casos participan empresarios y agentes privados. Estos son datos para América Latina. En el caso de Guatemala, nos falta hacer más investigación y también llevar a los tribunales de justicia más actos de corrupción para conocer la mayor profundidad. El otro elemento que queremos dejar muy claro es que, pese a que la corrupción ha existido siempre, ha existido en todos los modelos políticos, en todos los sistemas y modelos económicos. La gran diferencia es cómo las sociedades castigan esa corrupción. Y en ese sentido, lo que debe causarnos un mayor temor es cómo la corrupción puede ser parte de una impunidad que va llegando a los niveles más altos de la administración pública y también de las áreas económicas en Guatemala. Hay que decir que los acontecimientos de abril de 2015 cambian por completo el panorama de una sociedad que conocía muy poco sobre la corrupción. Era más un secreto a voces. Hoy, con las excelentes investigaciones, tanto del MPI, podemos estar con toda claridad cómo es que redes de corrupción llegan a los más altos niveles de gobierno. También hay que decir que sobre la corrupción preocupan muchos de sus efectos. Nosotros los sintetizamos en tres. En primer lugar, la corrupción genera una crisis de legitimidad del sistema político. Y ahí no necesito dar ejemplos. Vean ustedes cuántos de los ciudadanos guatemaltecos están deseosos de ir a las urnas el próximo 3 de septiembre. Casi nadie tiene confianza en un sistema que está podrido y que tiene que ser cambiado. Pero la corrupción también impacta en la pérdida de credibilidad en la administración pública. En la medida en la que los bienes y servicios públicos llegan en mala calidad o con baja cobertura, se está generando una dinámica en que el gran perdedor es la construcción de lo colectivo, es la administración pública. Y finalmente, la corrupción acentúa las desigualdades sociales al anular las políticas públicas que están orientadas a combatirla. Y eso creo que lo vamos a tener más claro cuando veamos los datos del costo social de la corrupción. En el documento ustedes pueden encontrar también algunas revisiones de hechos de corrupción que están documentados en América Latina. Están los casos de Brasil, Chile, Argentina. También damos una mirada por México, Colombia, Panamá, demostrando al final cómo la corrupción está en todos los modelos y en muchos de los países de América Latina. Cerramos con una mirada muy puntual a lo que es el caso La Línea, que hoy nos tiene tan preocupados y tan preocupados por lo que ha sucedido. Y en el caso de El Salvador, los dos casos de Marquecos involucran a un presidente en la actualidad y a un expresidente en el caso Salvador. ¿Pero qué tienen en común los casos de corrupción en América Latina? Bueno, en primer lugar es que muchos de esos casos de corrupción están sirviendo para financiar campañas políticas. Ya el estudio particular de CICIC nos dice que el 50% del financiamiento de los partidos proviene de corrupción. Pero no es solo en Guatemala. Esto está sucediendo en otras latitudes de América Latina. ¿Qué otros elementos hay? Hay comunes denominadores, hay lavado de dinero, hay sobornos, hay conflictos de interés que salen y que se salgan a favor de una persona privada y no del Estado. Y efectivamente hay evasión de impuestos en estos casos. Bueno, ¿cuáles son los principales caminos de la corrupción en Guatemala? Y habría que decir que quizá el término caminos nos quedó corto. Quizá con cada investigación que sale a la luz pública lo que tenemos son supercarreteras de la corrupción en un Estado que había funcionado tranquilamente hasta que se ha dado la oportunidad de investigar más a profundidad. Nosotros identificamos seis caminos y no queremos con esto agotar toda la investigación, pero sí tendríamos que poner algunos caminos que son más importantes de los otros, reconociendo que la corrupción es un monstruo de muchas cabezas. Pero dentro de esos seis caminos hacemos en primer lugar alusión a la legislación desactualizada. Guatemala tiene una legislación ambigua en términos de lucha contra la corrupción y de mejor regulación de la transparencia. Falta la revisión de disposiciones que confieren altos niveles de discrecionalidad a tomadores de decisión o a servidores públicos. También tenemos leyes desactualizadas o simplemente parchadas para ir saliendo del momento, como podría ser la ley del servicio civil. Hay otras leyes que no están reflejando la adopción de estándares internacionales anticorrupción. Y ponemos el ejemplo en el documento sobre la publicidad en las declaraciones patrimoniales. Eso ya es algo que deberíamos de tener dentro del paquete de transparencia y lucha contra la corrupción. Pero también hay que decir que hay una institucionalidad débil. Encontramos, por ejemplo, esquemas muy caducos de intervención administrativa. Por ejemplo, las intervenciones que se dan en las empresas portuarias, en aeronáutica civil, en migración. También hay una debilidad en el funcionamiento y la efectividad de los órganos de control externo. Y hay que reconocer que tenemos una Contraloría General de Cuentas que está hecha solamente para que llegue tarde a la fiesta, para que nos diga cuánto se perdió y no para que se pueda anticipar a la pérdida de recursos del Estado. Tenemos un Ministerio Público que hoy en día avanza a pasos agigantados para hacer un Ministerio Público a la altura de lo que Guatemala necesita. Pero hay que decir que ese Ministerio Público se dé limitado por la falta de recursos y por la falta de personal que pueda seguir aumentando las posibilidades de éxito de esta institución. También hay una descoordinación entre entidades para operaciones conjuntas en casos de corrupción. El camino número tres es el que se refiere al acceso deficiente a la información pública. Vean ustedes que tenemos que felicitarnos porque hay una ley de libre acceso a la información pública que fue aprobada y entró en vigencia en el año 2008. Y efectivamente constituye un hito para América Central, su utilización. Sin embargo, prevalecen todavía acciones para ir limitando el ejercicio de esta ley. Y nosotros nos referimos a tres. En primer lugar, una ausencia de una entidad especializada que pueda dar seguimiento a los casos en los que se impumple el acceso a la información pública. Hay una escasa dilución de la ley. Nosotros nos hemos encontrado personas, por ejemplo, en PT, que desconocen que pueden llegar a su comunidad con su alcalde a pedirle información sobre qué es lo que están haciendo. Hay una falta de publicación y actualización de la información de oficio en las diferentes páginas de las instituciones públicas del país. Y aquí uno de los temas más importantes, quizás, que nos tienen hoy contentos con lo que está sucediendo en términos de esa creación de una ciudadanía mucho más informada, mucho más empoderada. Y es que la participación ciudadana ha sido escasa en términos de la deliberación de la política fiscal en Guatemala. Predominan esquemas limitados de participación ciudadana. Y también hay una intervención política de algunos de esos espacios en donde aparentemente se permite llegar a los ciudadanos para discutir las políticas públicas y ese es el caso de los sistemas de Consejo de Desarrollo Urbano y Urbano. No se comentan tampoco en este momento las condiciones de confianza para dotar de efectividad los canales de comunicación existentes. Y a esto se suman los últimos dos caminos. El quinto, que son los conflictos de interés. Guatemala no tiene una regulación que permita dividir los conflictos de interés y esto constituye una amenaza a los principios de equidad e imparcialidad del ejercicio público. Si usted es ministro de Economía, no puede impulsar leyes que beneficien a las empresas de maquina que usted tiene. Si usted es ministro de Energía y Minas, de Comunicaciones, no puede intentar ser socio de una empresa que debe explotar minerales, petróleo, jade. Es una cuestión de sentido común para que funcione la democracia y eso no lo tiene Guatemala. El problema entonces en Guatemala de esa regulación insuficiente es que no tenemos al alcance para la generalidad de todos los servidores públicos una regulación mucho más concreta. No se prevé la entrega de declaraciones de ausencia en conflicto de interés. No hay mecanismos para resolver consultas de los servidores públicos y tampoco se completan medidas para remediar conflictos de interés que ya estén detectados. Y el sexto elemento es la impunidad. Ya lo decía yo al inicio, el problema en la sociedad no es la corrupción porque parece que es inherente al ser humano. El problema es el trato que le hemos dado. El problema es la impunidad con que hemos tratado la corrupción en nuestro país. Y ahí reiterar nuevamente tanto esta grave infracción al deber que tienen los estados de garantizar en primer lugar el bien común, la posibilidad de garantizar derechos, la posibilidad de construir un estado que no esté a merced de quien llega a gobernar, sino que esté a merced de un plan de emisión y de un contrato social. La impunidad no permite ese contrato social efectivo. Y ahí sí que el trabajo de la CICIC y del MP representa hoy por hoy una oportunidad histórica en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Pero dicho ya este marco muy global sobre estos caminos de corrupción, permítanme mostrarles el costo social de la corrupción. Por favor, no sin antes advertirles que esta es una metodología en construcción. Recuerden muy bien ustedes que no existe una fórmula exacta para partificar la corrupción porque habría que tener una bola de cristalas. La corrupción tiene tantas formas, toma tantos rostros que es muy difícil dar un dato concreto sobre la corrupción. Sin embargo, los casos de corrupción que conocemos, la realidad política de este país permite ir abriendo esa posibilidad de cálculos. Y nosotros en el documento hacemos referencia a algunas metodologías que estudiamos para poder llegar a construir la metodología que empleamos en este estudio. Revisamos, por ejemplo, los casos de Colombia, en donde la Procuraduría General de la Nación en 2011, hace un intento de medir la corrupción, principalmente estimando cuánto debe pagar una persona en promedio para que le sea adjudicado un contrato estatal. En el año 2012, Transparencia por Colombia también hizo un esfuerzo de medir la corrupción en este país, intentando medirla a través de la percepción de los empresarios sobre el valor que tendrían que pagar para ganar adjudicaciones de contrato. Finalmente, México ha implementado el semáforo económico nacional en el año 2014, que es un indicador de fondo monetario, bueno que según el cual hay un aumento en el porcentaje de percepción de corrupción y lo relacionan con la pérdida de crecimiento del PIB. En la siguiente diapositiva ustedes verán, eso fue lo que nosotros decimos. Y básicamente lo que intentamos calcular era revisar todos los rubros del presupuesto del año 2015 aprobado que se encuentran expuestos a la corrupción, expuestos de acuerdo al conocimiento que hoy tenemos de esos caminos que toma la corrupción en Guatemala. Después de identificar esos rubros vulnerables a la corrupción, reflexionamos sobre la pérdida que podrían ocasionar si al menos el 20% de esos rubros de presupuesto se estuviera yendo en corrupción. Construimos esta comparación tomando muy en cuenta tanto el presupuesto de ingresos como el presupuesto de ingresos, pero nos concentramos mucho más por el lado del gasto, es mucho más sencillo hoy en día medir, intentar argumentar y conocer qué es lo que está pasando en el gasto público de nuestro país, principalmente en algunos ministerios como lo son el de salud pública y asistencia social, gobernación, cultura y deportes, desarrollo social, educación, trabajo y previsión social. ¿Qué es lo que nos están diciendo los datos? Bueno, encontramos tres espacios muy grandes, tres rubros muy grandes que están expuestos a la corrupción en el presupuesto 2015. El primero, cualquiera que haya leído noticias en las últimas 10 años de discusión de presupuesto en el Congreso sabrá que el listado geográfico de obras es un camino llano para la corrupción. Ese espacio, ese listado geográfico de obras es en el año 2015 un monto de 13.900 millones de tesales. Eso representa cerca del 20% del presupuesto total de la administración pública y cerca de tres puntos del producto interno bruto. ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando? Ustedes pueden ver en el documento cómo se reparte ese listado geográfico de obras. Nosotros lo que encontramos es que en LOTEN el listado geográfico de obras es hecho por Segeplan y Segeplan lo propone al Congreso. El problema es xenopolítico y es que cuando llega al Congreso de la República es el listado geográfico de obras, pasa a la condición de finanzas y monedas del Congreso que dictamina y modifica generalmente a puertas cerradas y con una capacidad enorme de cambio haciendo con ello un traslado al pleno para su aprobación. Hay una caja negra en la discusión de este listado geográfico de obras que en muchos casos hasta hemos conocido, congresistas dicen que es espacio para poder llevar obras a su comunidad. Lo que también hay que reconocer es que las investigaciones nos advierten que llevan unas obras pero las obras las hacen familiaras o las hacen ellos mismos contraviniendo cualquier idea de probidad y de sentido común. Otro de los rubros vulnerables son la adquisición de medicamentos. Sabemos muy bien que hay una crisis hospitalaria, que hay una crisis bastante de largo alcance en la administración de la sanidad en el país. Pero veamos qué pasa con la adquisición pública de medicamentos. En primer lugar en el año 2015 lo que tenemos es que se adjudicaron en el contrato abierto, 5.828 contratos que sumaban 1.422 millones de quetzales. Me voy a concentrar en esto, las compras directas por excepción y no públicos son relativamente pequeñas y suman 12 millones. Pero veamos que estos 1.432 millones son recursos que compra tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Guatemala de Seguridad Social y el Ministerio de la Defensa Nacional para el Centro Médico Militar. Dentro de estos espacios hay 80 proveedores vigentes que podrían estar ahí acercándose para vender sus productos. Y en realidad lo que encontramos es que los 3 más grandes proveedores acumulan un costo aproximado a 770 millones de quetzales. Es decir, la mitad de los recursos de medicamentos solo se compran a 3 empresas. Si leen ustedes el informe de CICIC sobre financiamiento de partidos políticos, si leen ustedes los medios de comunicación, sabrán que los medicamentos han sido una fuente de negociación de campañas políticas en este país. Hay otros rubros vulnerables, quizá por cuestiones de tiempo voy adelantando, pero este es uno. Si seguimos viendo las adquisiciones del Estado, vamos a encontrar que hay espacios de opacidad que podrían ser vulnerables para la corrupción, tanto en la adquisición de alimentos como en los arrendamientos, en la adquisición de fertilizantes y otros. Me detengo en el de fertilizantes porque hace dos o tres años un grupo, tanto la Universidad Rafael Aníbal como algunos investigadores, hicieron una investigación sobre el impacto que tenían los fertilizantes en las personas beneficiarias, concluyendo en muchos casos que los fertilizantes entre A habían terminado por reducir la productividad de estas personas. ¿Qué sentido tiene hacer una política pública que en lugar de ayudar perjudica al beneficiario? ¿Hay que dudar realmente de quien hace la política pública o hay que dudar de quien tranza la compra y venta estos fertilizantes? Y eso por poner un ejemplo muy claro. Vamos al último gran rubro que encontramos del gasto público, son los fideicomisos. Y hemos tenido una discusión a lo largo de los últimos tres años sobre la necesidad, ya sea de terminar con los fideicomisos o por lo menos regularlo en el corte. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? En los fideicomisos en el año 2015 hay alrededor de 3.400 millones de petzales. Esta era la información que teníamos al 22 de mayo cuando cerramos la investigación. De esos ustedes pueden encontrar, marcamos un poco más en rojo, aquellos que representan el 94% de los recursos en fideicomisos en este país. Y ahí ustedes, si seguimos dando doble clic a la información, verán que los que toman la decisión de en qué se ejecuta y en qué no se ejecuta, son actores que no tienen ninguna rendición de cuenta. El caso quizá más sonado en el último tiempo haya sido el cierre de FONAPAS por actos de corrupción que dio paso a la apertura del Fondo de Protección Social, que es coordinado por el presidente, la vicepresidencia, el ministro de Desarrollo Social. Estos fideicomisos tienen un grave problema. No hay marco legal que regule los fideicomisos públicos. Por lo tanto, su regulación se hace en el ámbito de lo privado, estando en muchas ocasiones exentos de esa rendición de cuenta que debería tener cada centavo de nuestro presupuesto. Veamos, si juntamos esos tres rubros, yo quisiera presentarles esta gráfica que yo creo que ayuda mucho a comprender de qué estamos hablando. El presupuesto de 2015 tiene un monto de gastos de más o menos 70.5 millares o miles de millones de tetzales. Ese es el presupuesto total. Nosotros hemos encontrado que hay una vulnerabilidad, más o menos el 30% de ese presupuesto está expuesto a la corrupción. Eso significa 20.8 millardos de tetzales. Ahí están los datos. Vean ustedes, el listado geográfico de obras por supuesto que es el espacio más grande. Y la tercer columna es qué pasa cuando aplicamos la metodología. Ese 20% que estamos pensando que se puede ir para actos de corrupción representa 4.2 millardos de tetzales. Es decir, el 6% del presupuesto total de nuestra administración pública. Esa es la corrupción estimada. ¿Suena que es poco? No sé, nunca he tenido tanto dinero en mis manos. Pero, como creo que casi ninguno lo ha tenido, quisiera mostrarles la siguiente gráfica. Vean ustedes, cuando pasamos esos 4.5 millardos de tetzales a algunas de las instituciones públicas importantes en este país, vamos a ver el tamaño, la dimensión, el costo social de la corrupción. Miren ustedes la primera columna. Esta corrupción estimada representa 4 veces el presupuesto del Ministerio Público. Eso parecía ser pequeñito, en realidad representa 4 veces el presupuesto del Ministerio Público. Ya nos dirá la fiscal si es suficiente los recursos que hay en el Ministerio. Seguro que no. En un estudio que hicimos en ICF, nosotros reconocemos que el sistema de justicia, incluido el Ministerio Público, requiere de más recursos para poder hacer más y mejor trabajo. Vean ustedes la siguiente comparación. El costo de la corrupción representa el 92% del presupuesto del Ministerio de Gobernación. ¿Cuántas fotos hemos visto de policías jalando la radiopatrulla porque se han quedado sin gasolina? Bueno, aquí hay algunos datos que nos permiten poner en perspectiva lo que se roba la corrupción en este país. Vean ustedes en la última columna. El costo de la corrupción estimada representa tres cuartas partes del presupuesto para el Ministerio de Salud Pública. Si ustedes van al interior del país, ni siquiera vayan a los hospitales que están quebrados en el interior del país, lo que tenemos en muchos casos no son empleados de salud, son héroes y heroínas frente a la existencia de un sistema inoperante. Nuestro sistema de salud, valga decirlo, tiene la capacidad instalada para atender a la población guatemalteca que existía en 1955. Bueno, vean ustedes el costo social de la corrupción en nuestro país. Y después algunos datos concretos. Cuando sabemos costos unitarios podemos comenzar a jugar con los números y comenzamos a decir, bueno, esto en términos de las personas y de la producción de bienes y servicios públicos, ¿qué significa? Y vuelvo a dejar ahí el dato de los 4.2 millones. Si eso, si esa corrupción existe, si esa corrupción se da, entonces esa corrupción representa 2.6 millones de niños sin alimentación escolar ni útiles escolares. Esa corrupción representa 1.2 millones de niños menores de 5 años que no van a recibir micronutrientes. Más de un millón de niños menores de un año que han sido dejados de vacunar. Más de 300 mil mujeres sin atención calificada en el parque. Si ustedes ven las estadísticas de nuestra sociedad, van a notar que esto es muy cierto. Con una refacción escolar que en promedio es de 95 centavos al día, alguien está haciendo malas cosas y malas cuentas. La siguiente diapositiva, y con esto algunos ejemplos, los invito a que vean el resto de relaciones que hay en el documento. Esos 4.2 millones, si en verdad se perdieron, entonces significaron el sacrificio de 22 mil estudiantes de diversificado que dejaban de ser atendidos en un país cuya cobertura de la educación diversificada ni siquiera llega al 30% de la población que tendría que estar estudiando. 5 mil becas pudieron ser dejadas de entregar a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y un millón de bolsas de alimentos fueron dejadas de entregar a hogares en pobreza o por crisis alimentaria. Este año, una de las crisis alimentarias más importantes de los últimos años. Finalmente, 80 mil jóvenes se quedaron entonces sin participar en programas para evitar la violencia. Ese es el impacto social en la producción de bienes y servicios públicos que esta corrupción podría estar provocando en el país. Los exhortan a que lean el documento, pero también comparen los datos sobre las estadísticas de producción de bienes y servicios públicos. Y verán que, en alguna medida, lo que estamos diciendo aquí es que queda bastante claro, porque la mitad de los niños menores de 5 años padece de desnutrición en este país, aunque en el discurso político todos estemos apostando por los niños, porque no haya migraciones, porque no hayan jóvenes que sirvan de carne de cañón ante la delincuencia y ante el crimen organizado. Esos son los datos de la sociedad y del costo social de esta corrupción. Y ya para cerrar, bueno, hay que plantear objetivos de una agenda para que las cosas puedan cambiar. Y creo que todos hemos estado y todos tenemos la frente quemada de estar sábado tras sábado exigiendo una renuncia que debería estar puesta desde hace mucho tiempo. Pero no solo estamos ahí por eso. Estamos porque queremos cambiar el país. Y creo que lo que tanto el Ministerio Público como la SISI hoy en día están haciendo es poder aceptar esa impunidad y esa corrupción. Pero ¿cómo hacemos que no crezca? ¿Cómo hacemos que no haya presidentes sin vergüenza, diputados, ladrones? ¿Cómo hacemos para que no haya ministros corruptos? Entonces hay que proponer. Y por eso nosotros planteamos estos siete objetivos para una agenda que debe ser discutida con los jóvenes que hoy están tan interesados en un país diferente. Jóvenes de la coordinadora, dice allá, los campesinos. Toda la gente que ha estado ahí en el sábado se merece estar también en la propuesta de un otro país. Y nosotros queríamos plantear una agenda con cuatro elementos que atacan esos caminos, esas supercarreteras de la corrupción. Mejorar la legislación, mejorar la institución, institucionalidad y, por supuesto, aumentar el acceso a la información. El caso de la línea es muy concreto. La opacidad es el camino llano a la corrupción. Nosotros no lo habíamos visto. Solo notábamos que cada vez hacía falta más información en la administración tributaria. Faltaban más estadísticas. Había menos datos. Y, por supuesto, por el otro lado había una caída en la recaudación. ¿Quién iba a decir aquel 16 de abril que el problema de esa caída en la recaudación, en buena medida, es que había alguien operando con nuestros recursos, con lo que es nuestro. Y el cuarto elemento es la participación ciudadana. Todo esto desde una mirada mucho más integral. Paso muy rápidamente. Creo que es una actividad en la que todos estamos deseosos de escuchar a la señora fiscal y también al comisionado. Pero, básicamente, hay siete objetivos sobre los que tenemos que trabajar. Garantizar, en primer lugar, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos para implementar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y, en ese sentido, dentro de la agenda preliminar que estamos nosotros sometiendo a la discusión pública es la de transparentar la gestión presupuestaria, fortalecer, por supuesto, todo el régimen y transparentar el régimen de adquisiciones del Estado. Ahí hay un grave problema en la actualidad. Fortalecer también herramientas que permitan al ciudadano acercarse a lo que está sucediendo en la política fiscal y disminuir, eliminar los mecanismos escurios mediante los cuales se ejecutan recursos del Estado. Estos son los fideicomisos, las ONGs, entre otras. Hay que asegurar también la probidad de los funcionarios y los empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y un gobierno abierto. Tenemos que pensar de manera sistémica en acabar con la corrupción. Bueno, voy a ir un poco más rápido. La siguiente. Ustedes pueden encontrar la necesidad también de garantizar el acceso a la información pública. Todavía hace falta mucho. La Ley de Libre Acceso a la Información es un paso en la dirección correcta, pero no es el único paso que permita a los ciudadanos poder potenciar su ejercicio, su derecho a estar informado, su derecho a exigir. Hay que facilitar también la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre la Administración Pública y la sociedad en Guatemala. Tenemos que hacer que la plaza, en el sentido icónico de la plaza como espacio de democracia, se traslade a espacios públicos de discusión. Las políticas públicas no se pueden hacer al margen de los ciudadanos, al margen de quienes están financiando el Estado. Hay que lograr un nuevo marco actualizado. Quizá ahí es la parte en donde hay que hacer un mayor esfuerzo. Hay que llevar esa presión al Congreso de la República, pero hay que trabajar bien en esos cambios al marco legal. Nosotros hacemos una propuesta que permita, en primer lugar, una agenda legislativa que atienda recomendaciones formuladas desde espacios y sociedades que ya han pasado por estos desafíos, pero también, como mínimo, debemos considerar cambios en la Ley de Servicio Civil, en la Ley de Contrataciones del Estado, generar una Ley de Comisos Públicos, en la Ley de Providad y Responsabilidad de Funcionarios, la Ley Orgánica del Presupuesto, y otra serie de leyes que necesitamos integrar en una misma mirada en pro de la transparencia. Quizá reconocer dentro de estos cambios que es importante hablar sobre el financiamiento a los partidos políticos. No podríamos pensar que esta historia termina si el sistema político es cooptado, es comprado y es creado como fruto de la corrupción en Guatemala. Eso es vital en el más corto plazo. Hay que hacer también una institucionalidad pública mucho más moderna que se pueda encargar de promover la transparencia y del combate a la corrupción. Y aquí, efectivamente, lo que hemos visto en los últimos años es que, dependiendo del antopo del gobernante, para la transparencia sea si es un viceministerio, si no una comisión, no podemos seguir dirimiendo la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción de esa forma. Tenemos que tener una mirada de Estado frente a eso. Y hay un último elemento. Tenemos que incorporar el análisis sobre la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no solo significa que yo vea las cuentas del vecino. Los empresarios están obligados a ser más transparentes en este país y en ese sentido no debemos aceptar esa doble moral de quien pide que todas las cuentas públicas sean totalmente claras, pero al mismo tiempo está pidiendo el secreto bancario incluso para fines tributarios. No podemos aceptar esto en esta sociedad. Hay una recomendación adicional y esto tiene que ver con la necesidad que tiene Guatemala de generar una política nacional de transparencia, de combate a la corrupción y de gobierno abierto, algo que tenga una visión de Estado y de Nación. Claro, tenemos que hacer un diagnóstico, saber más acerca de esa institucionalidad, plantearle objetivos, estrategias de acciones y por supuesto contar con metas, indicadores y medios de verificación que permitan servir a los ciudadanos como un espacio de rendición de cuentas sobre este importante lucha. Y finalmente, el punto con el que cerramos es que queríamos saber qué están ofreciendo los partidos políticos sobre este tema. Y nada más me voy a atrever a presentarles una pequeña matriz. Nosotros, en el documento, ustedes pueden encontrar más información. Pero lo que encontramos al revisar los planes de gobierno es que, según nosotros, los planes de gobierno deben aportar ideas concretas sobre lo que quieren hacer quienes van a llegar a gobernar. Hay una demanda latente de transparencia que se ha convertido en un tema central en la campaña política. Incluso hay políticos que dicen que si se acaba la corrupción entonces ya ni siquiera hay que hacer reforma fiscal. Hay que advertirles que eso no es posible. Que aún, si lucháramos, si todos los recursos que tiene el Estado fueran bien utilizados, aún así Guatemala tiene el Estado más pequeño, el Estado más bonsai de América Latina y del mundo. Como es imposible con este Estado poder incluir la democracia de esa forma. Y ya para cerrar, tres cosas más. Los rubros, solo cerrando, los rubros vulnerables de la corrupción representan el 30% del presupuesto de Guatemala, 20.800 millones de pensales. Si suponemos que uno de cada cinco pensales de estos recursos vulnerables terminan yendo a la corrupción, estamos hablando de 4.2 billardos de pensales, es decir, el 6% del presupuesto nacional. Los partidos políticos en contienda no están dando la talla frente a la realidad actual. Sus propuestas para combatir la corrupción son simples enunciados y metas que alcanzar. La corrupción no solo se trata del robo de recursos. La corrupción se roba nuestras posibilidades de desarrollo, nuestras posibilidades de democracia. La sociedad debe comprender que solo una ciudadanía activa puede empujar cambios sustanciales en la luz contra la corrupción. Muchísimas gracias.